Bueno, por aquí retomando labores, tenemos aquí pues, esta gorda, pues tenemos este pequeño problema, que tenemos esta mamá, esta es la que nos crió ayer, ya están los bebés, tenemos esta niña con los niños, tenemos los otros avianel, la bombilla, aquí lo que se está haciendo es una revisión, de rutina, aquí pues, tenemos esta gorda, está presentando el oído blanco, y aquí pues, la colita pues, no aguanto la presión de los hermanos, tenemos a bebé, pues ya tiene los, los conciampinos, pues ya está relajados, aquí están estos otros, y aquí están las bellezas pintadas, pues ahora se va a proceder a hacer recuerdo todo esto, evitar lo que es mínima cantidad de agua, aquí tenemos a la esta negra, preciosa, y aquí pues, en mostagor, en circunstancias, de pronto, si esta berraca de nos cría, toca atender parto en esta jaula, que se ve como, que va algo estrecha, no tiene, digamos, digamos, la, digamos, la distancia normal a esta, en espacio, que si alguna cosa toca atender parto acá, aquí está más, pues, está más apretado, entonces, ahora vamos a proceder a, a echar cascarilla, recoger, recoger todo el, lo que esté húmedo, y echar cascarilla a todos, para evitar ese problema.